Fútbol para todos, Gaby, ¿ya es historia? Ya es historia porque ha quedado oficializado en la jornada de hoy mediante boletín oficial. El gobierno aceptó que va a hacer un giro de 350 millones de pesos. Ese es el dinero que le van a dar a la AFA por el resarcimiento de este contrato que tenía vigencia hasta el 2019. El tema es que todavía no está depositado. Y eso probablemente lo harán en la jornada de mañana. Y con este contexto, ¿vuelve el fútbol el fin de semana? Es la pregunta que nos hacemos todos. Futbolistas argentinos agremiados no quieren saber nada con que esto suceda. Se quiere mantener en la postura de que no vuelva. Y de hecho, a Sergio Marchi hay muchos futbolistas que lo apoyarían. Pero este tuit parece indicar que sí se va a jugar. ¿Por qué lo digo? Porque Belgrano de Córdoba ayer se había negado a viajar. No había hecho ninguna reserva en un hotel acá. Hoy a la mañana se publicó esto en su cuenta de Twitter oficial. Tras el entrenamiento, a primera hora Belgrano viajará vía aérea a Buenos Aires a las 10.30. Esto tiene que ver con que mañana viernes, si vuelve el fútbol, va a tener que enfrentar a San Lorenzo. Y todo parece indicar que si viene es porque ya tiene OK de que el fútbol va a seguir.